Las Jalvinas Puro Corazón ¡Presenta! El verdadero carnaval haugino 2020 Este domingo 8 8 de marzo En el local Con flejo Santa Rosa Con 25 montes millonarios Espectacular duelo de las 4 mejores bandas En un enfrentamiento de poder a poder La show internacional Tupac Amaru de Huancayo En sus La banda papá Sinfonía Junín de Jauja La banda internacional Super Sonora Cochina Versus Pero está la tuya 8 de marzo ¡Vamos al complejo Santa Rosa!